Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Garrote, coordinador de este nuevo curso de posgrado virtual que estamos impartiendo desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Secretaría de Posgrado. En este caso, dirigido a un público lo más federal posible porque estamos tratando de enfocar la problemática de los medios de impugnación y los recursos en todos los espectros, no sólo desde el punto de vista de las distintas materias jurídicas, sino también de todos los enfoques de cada circunscripción y lo digo ya sea esta desde el punto de vista de la justicia federal, de los entes administrativos nacionales, provinciales y municipales y por supuesto en el ámbito de la función jurisdiccional judicial en la provincia de Santa Fe. Hemos armado un importante equipo de trabajo. La planta docente está integrada por profesores no sólo de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad del Litoral, sino también con profesores de otras provincias como la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad de Rosario. Entre todos vamos a tratar de enfocar esta tan interesante problemática indispensable para el ejercicio profesional y el ejercicio de la magistratura. El posgrado va a estar coordinado por Paula Garrote, que será quien se ocupará de organizar y coordinar las tareas que se van impartiendo durante el curso y también los mecanismos y los métodos de evaluación. Como habrán advertido en la programación que está planteada, el enfoque estará relacionado no solamente con el carácter y tipo de los medios de impugnación que se trata, sino también con las distintas materias. En ese sentido vamos a comenzar con un abordaje general en lo que refiere a los medios de impugnación, para luego enfocarlo desde el punto de vista práctico en lo que hace a los recursos ordinarios en la justicia santafesina y en la justicia nacional y a los recursos extraordinarios en el ámbito de la justicia santafesina y también en el ámbito a nivel federal, particularmente con los recursos de casación y el recurso extraordinario federal. Pero además de ello, como les decía, el posgrado involucra todos los aspectos vinculados con medios de impugnación en las distintas áreas. En ese sentido, se los vamos a enfocar, los vamos a preparar desde el punto de vista del derecho de familia. La profesora Magdalena Galifian va a estar a cargo de un módulo especial de todo lo que tiene que ver con los sistemas y los medios de impugnación diseñados en el ámbito de lo que conocemos como el derecho de familia. Dentro de ello incluimos a los niños, menores, adolescentes, personas en situaciones de vulnerabilidad, con lo cual el enfoque no solamente va a estar referido a los códigos procesales y a los medios de impugnación ante los tribunales de familia en la provincia y a nivel nacional, sino también con otras normativas que son fundamentales en esta problemática o en este campo, como lo son por ejemplo la ley de violencia doméstica o ley de violencia familiar y las cuestiones vinculadas con el régimen de adopción, entre otros. También vamos a encarar la problemática de los sistemas impugnativos en el ámbito del derecho laboral. En el ámbito del derecho laboral lo vamos a tratar de referir no sólo en lo que tiene que ver con el aspecto judicial, es decir, con los recursos ante la justicia laboral, provincial y federal y toda la problemática que ellos involucran en todas las especies de procedimientos, ya sean estos los procedimientos ordinarios, los procedimientos abreviados y todas las cuestiones vinculadas con el régimen de accidentes de trabajo, sino también con los sistemas y medios de impugnación en el ámbito administrativo. En este sentido van a trabajar en el posgrado los doctores Pablo Añelo y Fernando Glinca, quienes van a referirse a todas las áreas que, como les digo, involucran la problemática de los medios de impugnación en el ámbito del derecho laboral. Y decimos en el ámbito del derecho laboral, no sólo en los tribunales judiciales, sino también en el ámbito administrativo y desde todas las perspectivas, es decir, desde la perspectiva vinculada al conflicto individual en el ámbito del Ministerio de Trabajo y en la Secretaría de Trabajo de la provincia, sino también en el ámbito de la problemática de los conflictos de tipo colectivo. En ese sentido se desarrollarán los recursos y los medios de impugnación que tienen que ver con todos esos esquemas administrativos. También desde el punto de vista del enfoque del poder de policía que ejercen tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, en todo lo que tiene que ver con el régimen de inspecciones, sumarios administrativos, descargos, recursos y en su caso los recursos jurisdiccionales que puedan ser deducidos ante la justicia ordinaria. También vamos a tratar el tema de los procesos colectivos y el fenómeno tan importante que ha impactado a nuestro país a partir del advenimiento de los derechos de incidencia colectiva y si bien no existe una normativa expresa en el ámbito de nuestra justicia provincial, contamos con un sinnúmero de precedentes judiciales y también de normas que provienen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en función de las cuales se va a enfocar esta problemática me refiero específicamente a las acciones de clase. Será encarado esta problemática por el doctor Federico Sedlacek y también abordará algunos aspectos de esta el doctor Pablo Añelo, ambos también especialistas en esta problemática. Cuando me refiero, cuando hablamos de los procesos colectivos o de los procesos vinculados con derechos colectivos, también enfocaremos normas especiales y específicas que tienen que ver con la protección y la tutela de los intereses difusos, tal es el caso de la ley 10.000 en el ámbito de la provincia de Santa Fe y vamos a tratar de desarrollar, está dentro del programa, otras normativas provinciales y nacionales semejantes a esta, pero que como bien saben es una normativa pionera a nivel nacional, vinculada, saben, como una especie de recurso especial, un amparo especial referido a los derechos de incidencia colectiva, en particular a los intereses y a los derechos difusos. El doctor Pagliano también participa del importante staff docente que tenemos y va a colaborar con nosotros en el desarrollo de los módulos que tienen que ver con los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Su vasta experiencia en el ámbito del Poder Judicial, no sólo como magistrado, tendrá que ver con el desarrollo de estos temas. Y en la provincia de Buenos Aires va a participar, tenemos el orgullo también que integre nuestro staff, la doctora Amalia Fernández Balbi, también magistrada, camarista en la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, quien desarrollará el tema muy específico dentro del área de los recursos ordinarios de revocatorias especiales, me refiero en particular a lo que se conoce como la revocatoria o reposición in extremis. Como ven, tenemos un gran abanico, un amplio espectro para desarrollar en el ámbito de este posgrado. La idea es llevar de la teoría tan importante para la comprensión de estos institutos a una práctica que pueda ser muy efectiva, muy concreta y muy útil para el ejercicio y el desarrollo profesional. Muchas gracias. 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 Gracias.